Este día la Defensoría del Consumidor asistió a una reunión de la Comisión de Economía. En esta oportunidad hemos presentado y discutido las reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Son alrededor de 60 artículos de la ley en los cuales buscamos precisamente dotar de nuevas facultades a la Defensoría del Consumidor en un importante momento para nuestro país. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, está trabajando justamente para salvaguardar la seguridad alimentaria, también para aliviar los impactos de esta crisis mundial en el bolsillo de los consumidores. Y es por ello que estamos presentando un pliego de reformas que nos da nuevas competencias para reforzar la parte de la vigilancia de los mercados. También estamos aprovechando la oportunidad de revisar el marco de derecho de protección al consumidor, las obligaciones de los proveedores, en temas tan importantes como los servicios financieros, donde sabemos que aún existen abusos, en temas comerciales donde existen cobros indebidos y falta de una definición en temas como lo que vienen a ser los parqueos, como las garantías de los productos y otras disposiciones en las cuales tenemos que profundizar. Gracias.